Un total de 2,689 credenciales para votar se resguardarán en la bóveda de seguridad y podrán entregarse hasta después del 1 de julio, fecha en que se realizarán las elecciones. Pero la lista nominal de electores definitiva con fotografía aún se encuentra en etapa de afianzamiento y los números definitivos se darán a conocer una vez que se confirme que no se aplicarán más bajas. Ayer, 16 de abril de 2018, se cerró el plazo para que los ciudadanos pudieran acudir a recogerla a los módulos de atención ciudadana. Pero si bien los trámites de actualización para obtener la credencial para votar y su respectiva entrega han finalizado, continúan aún las actividades de depuración del padrón electoral. Tales como el procesamiento de bajas por defunción y suspensión de derechos político-electorales. Actividades que concluirán el próximo 26 de abril de 2018. Los módulos de atención ciudadana fijos en Chetumal, Playa del Carmen, Cozumel y Cancún continuarán laborando con un horario normal de lunes a sábado para atender las solicitudes de reimpresión de la credencial y la entrega de las mismas hasta el 29 de junio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!